Y bueno, pues ya está con nosotros el maestro José Carlos Bernal Suárez, vicerector de Extensión y Difusión de la Cultura. Maestro José Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Un saludo para ti, para la audiencia, como siempre, en esta ocasión a la distancia. Y bueno, para comenzar, una vez más, Ricardo, tenemos una noticia triste que comentar. En las primeras horas de este día falleció el periodista deportivo y gran amigo de nosotros, Ricardo Hernández Esparza, falleció después de un padecimiento que ya lo venía aquejando desde hace algún tiempo. Y bueno, pues desde aquí, un abrazo grande para su esposa Angélica, para sus hijos Denzel y Kevin. Compañeros nuestros durante varios años aquí en la televisión universitaria, pues vaya, un abrazo para ellos, para toda su familia y para todos los amigos que pues lamentamos esta pérdida de Ricardo Hernández Esparza, Ricardo. Así es. Sí, también quiero aprovechar para mandar un abrazo solidario a nuestra compañera Angélica, a Kevin, a Denzel, por la pérdida de Ricardo Hernández, gran, gran amigo. Y bueno, pues desde aquí mandarles un abrazo también a todos los amigos y familiares. Adelante, maestro. Gracias, Ricardo. Pues sí, ahora sí que tenemos que seguir adelante. Y bueno, voy a dar paso después de esta lamentable noticia a la información que tenemos para esta semana. Queremos invitar a todo tu público a la plática que ofrecerá el caricaturista José Hernández, el monero de la jornada, a quien también, pues muchos hemos visto en el Chamuco TV. Él dictará una charla denominada La Inspiración Te Llega Trabajando, el oficio de dibujar día tras día. Esta es una charla, una conferencia que presentamos desde la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura y también a través de Cibarita, la revista, y del Centro de Diseño, Arte y Oficios Diario, una iniciativa de nuestro querido amigo el maestro Germán Montalvo. Este próximo jueves 10 de octubre a las 5 de la tarde en el Salón de Proyecciones del Edificio Carolino. Ahí los esperamos. Yo creo que muchas y muchos estudiantes de diseño, de literatura, de artes plásticas, incluso quizá de comunicación, sin duda, pues se podrán acercar para escuchar a José Hernández, quien hablará de este oficio de dibujar de manera cotidiana. Por ahí estarás moderando la mesa, Ricardo. Agradecemos tu participación. Y bueno, pues las y los esperamos a todas y a todos. Y al día siguiente, el día viernes 11 a las 6 de la tarde, tendremos, pues digamos, lo que es la clausura de la exposición Jazz Visual Blue, este homenaje que le hicimos justamente al maestro Montalvo a través de estos 50 carteles de jazz que él diseñó y también de los carteles, pues de sus estudiantes, de sus amigos, de sus colegas, de la gente a la que Germán ha inspirado durante estos 51 años de trayectoria como parte fundamental de la gráfica mexicana, sin duda. Tendremos a Betty Melo cantando un poco de jazz, acompañada por un pianista de su elección. Esto será el próximo viernes, insisto, a las 6 de la tarde, ahí en la Casa de las Bóvedas, pues para cerrar con broche de oro, Ricardo, esta exposición del gran maestro Germán Montalvo. ¡Qué maravilla! Y bueno, pues obviamente ahí estaremos este próximo jueves, en punto de las 6 de la tarde, si no me equivoco, ¿verdad, maestro? El jueves es a las 5 de la tarde, la conferencia de José Hernández y la clausura de la exposición, la clausura formal, aunque permanecerá unos cuantos días más la próxima semana, será el viernes a las 6 de la tarde. Ah, exactamente, exactamente. Bueno, pues ahí está, tenemos actividades jueves, viernes y obviamente viernes de Carolina, maestro. Además, sí, Ricardo, tendremos presentaciones de libros, como siempre, los recorridos de Enrique Bagatella por este edificio emblemático al que siempre hacemos referencia y que no nos cansamos de mencionar, porque pues es, sin duda, la joya, ¿no? El edificio más emblemático y más importante que tiene nuestra institución, la participación en el camión escenario de las voces de los jubilados, de los grupos de música alternativa que siempre presentamos. En fin, pues el programa completo que ya la gente conoce, los esperamos, las esperamos a partir de las 10 de la mañana, el próximo viernes, ahí en el edificio carolino, en el camión escenario de la Plaza de la Democracia y bueno, pues a seguir adelante con los temas que nos corresponden, los temas del arte y de la cultura, Ricardo. Muchas gracias por el espacio, como siempre. No, al contrario, maestro, gracias por estar presente. Sabemos que su agenda está complicada, pero bueno, aunque sea por medio del teléfono, podemos comunicar a toda la comunidad universitaria, a toda la audiencia de las actividades de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura. Le mandamos un gran abrazo, maestro, y nos vemos por allá el día jueves y el día viernes también. Con mucho gusto, Ricardo. Un saludo para ti y un abrazo grande para toda la audiencia. Muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está la voz del maestro José Carlos Bernal, Vicerector de Extensión y Difusión de la Cultura.